Vamos a marchar con Luisa, con la imagen de Luisa que utilizamos el año pasado. Después de dos años de pandemia, estamos convocando, y yo diría a toda la ciudadanía, principalmente a los jóvenes que se acerquen, que se interesen. Necesitamos continuar esta lucha, esta búsqueda de la verdad. Lo estamos invitando a concentrarnos en Uruguay, en la esquina, en la intersección de Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini. Como siempre, marchamos. La marcha va a salir en hora, lo estamos convocando a 18.30 para poder ordenarnos y poder hacer la marcha para salir a las 19.00. Estamos pidiendo esa puntualidad y recordarles que en esta marcha número 27, 27 años ya que realizamos esta marcha con dos años suspendidas por pandemia, estamos bajo el lema de la verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. ¿Hasta dónde irá la marcha? La marcha arrancamos ahí en esa intersección, emblemática para nosotros, y va hasta Plaza 33. O sea, marcharemos, como todos los años, nombrando a nuestros compañeros desaparecidos, respondiendo con el presente, llevaremos Margarita, llevaremos sus imágenes, haremos intervenciones durante el día 20, durante todo el día, por calle Uruguay, con la que haremos Margaritas, y también vamos a intervenir en la entrada de salto en termos del Daimán. ¿Qué mirada tenés respecto a esta situación, esta pintada que se autorizó por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y a la cual el Ejército intervino allí en las letras de la ciudad? Para nosotros, nada. Si me preguntaste, digo de corazón, es ejemplo de la libertad, y para nosotros simplemente fue un distractor. Gracias. Gracias.